El cáncer infantil es la principal causa de muerte en menores de 5 a 14 años. Según la Secretaría de Salud, cada año se registran entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de esta enfermedad. En Guadalajara manejamos entre 250 y 200 por año. El Estado maneja entre unos 500 veces por año. Los niños son tumores semionarios y el adulto tiene tumores degenerativos. O sea, nace con el bebé. El tumor nace con el niño. El primer factor de cáncer infantil es el embrión, o sea, los genes. Datos del nuevo hospital civil señalan que niños preescolares entre 2 y 6 años reportan mayor incidencia en casos de cáncer, entre los que destacan las leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. ¿Cómo detectar el cáncer en niños? Si el niño tiene alguna bolita grande, fiebre de larga evolución, muertones, sangrados, una masa abdominal, un niño pasoncito no siempre son parásitos, parecen un tumor. El que cura cáncer no es un oncólogo, es un grupo interdisciplinario que requiere cirujanos, un buen laboratorio, un buen banco de sangre, de cirujanos, psicólogos, patólogos, nutriólogos. O sea, es un equipo de salud para jugar a un niño. Por eso no hay que hacer en el mundo hospitales de un buen estudio. El apoyo psicológico es esencial en la lucha contra el cáncer. Por ello, el doctor Sergio Gallegos se disfraza de distintos personajes. Porque yo veía que era una manera de acercarme mucho a los niños. Ellos vienen rutinariamente aquí a varias consultas de manera muy repetitiva por mucho tiempo. Y es algo tedioso. Entonces, yo pensé que podía hacerles pasar un momento diferente, un momento mágico si yo me caracterizaba a diferentes personajes. Ayuda la conexión médico-paciente, ayuda a que los niños se sientan diferentes, vivan un momento mágico. Y pues también lo pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo, si Superman está haciendo tu receta de la quimioterapia, pues hay niños que me han dicho, yo sé que esta receta va a ser mejor porque esta es una súper receta. La tasa de supervivencia en México apenas rebasa el 56% de los casos debido al retraso en la detención y confirmación del diagnóstico. Con imágenes de Carlos Lara, presento para Rendijas, Marlene Robles.